Revisión de Barcelona La Comunidad de Barcelona La Comunidad de Barcelona La Comunidad de Barcelona La Comunidad de Barcelona Vemos el Lago de Barcelona Vemos el Lago de Barcelona Estaba jugando recién Bueno, supuestamente Los cuantos de los otros para hacerla para que? ¡Esto nunca va a asociar! ¡Tarquita de aquí! ¡Esta hueva! ¡Como se me tocó! ¡Como se me ha llegado! La interrupción de Dwayne ¡Esto no va a estar, nada! ¡Vamos! ¡Esto es lo que haces! ¡Esto es lo que haces! ¡No vas a perderse el equipo! ¡Vamos! ¡No eres un castigo! ¡No! ¡Con el pie! ¡Con la pantorrilla! ¡Con la fuerza! ¿Permite al arquero reaccionado? ¡Permite al arquero reaccionado! ¡Permite al arquero reaccionado! ¡Ven, ven! ¡Permite al arquero reaccionado! ¡Un pueblo que prácticamente comoda! ¡Loró! 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 ¡Incantar! ¡Aplausos! 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 ¡Celan en un marcito del pueblo! ¡Aplausos! Un solo vivo lo entiendo en el alma Con un solo vivo lo entiendo en el alma Un solo vivo lo entiendo en la muestra ¡Gracias!